Superior Iron Man vs Red Goblin En primer lugar se encuentra el Red Goblin, Norman Osborn, quien posee el simbionte Carnage y que junto con la fórmula Goblin se volvió un ser imparable. Sus capacidades son fuerza, resistencia, agilidad, velocidad, reflejos superhumanos. En esta versión el simbionte ya no posee una debilidad como el fuego o el sonido. Incluso el Red Goblin puede liberar o expulsar fuego, esto debido a la fusión con el suero en la sangre de Norman. Por otra parte está el Superior Iron Man, una versión de Tony Stark, a quien no le importa llevarse por encima, a quien se le interponga. Aquí Tony logró crear una armadura llamada Endosimbionte, con las características de los simbiontes, que reaccionaba y se fusionaba a su cuerpo con un pensamiento. Este traje le otorga habilidades como fuerza, resistencia, vuelo, información por medio de inteligencia artificial y puede tomar la forma de cualquier arma que el portador disponga. En una batalla con el Red Goblin, daría bastante problemas a Tony. Al escanear a su oponente, vería que no tiene debilidades, más que la mente inestable de Norman. Aún así, después de una larga pelea, considero que Superior Iron Man perdería. El Red Goblin fue capaz de derrotar a Silk, Miles Morales, a la antorcha humana e incluso al antivenom. Aunque este último, en su mejor estado, pudo haberlo vencido gracias a su toque que repele simbiontes. Más allá de esto, Superior Iron Man no podría hacerle casi ningún daño a la Red Goblin, ni siquiera dándolo todo con la Hall Buster de la Endosimbionte.